Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas. Es hora, es la hora, es la hora de llamar al Instituto Milford. Llamando, llamando. ¿Aló? Ay. Sí. Sí. Contesta. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, ahí sí. ¿Por qué no contesta, hermanito? Se hace esperar. A él le gusta hacerse esperar. Es que muy raro, contesté como antes de que sonara. Más raro. Más raro. O sea, que tú presientes lo que va a pasar. ¿No será que usted es Max Nostradamus? ¿Max qué? Nostradamus. Ah. Ah, bueno, no. Sí, hermano. Hace rato no oía de... ¿Qué le he tenido Nostradamus? ¿Qué dijeron los Millenials? ¿Sí conocían a Nostradamus o no? No dijeron. Ay, me he preguntado. ¿Sí conocían a Nostradamus? Solo se oyen Nostradamus cuando pasa algo. Cuando pasa algo así como... Nostradamus lo predijo, ¿vio? Cuando Corea haga una embarrada en este globo terráqueo, va a salir... Ahí Nostradamus. Nostradamus lo dijo, ¿ve? Sí. En esta cuartica. ¿Cómo es que se dice? Cuartilla. En esta cuartícula. En esta cuartiza. Aquí lo insinuó. En fin. En fin, como se dice. En algún lado. Nostradamus. Bueno, chao, gracias. Ey, 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 ey. ¡Qué no, hombre! Terminé la investigación. Claro, David, recuerda el título del estudio que iniciamos puntualmente a las 7 y... Y piquito. ¡At, at! ¡Mierda, herda! ¡No! ¡At, at! ¡Urgente! ¡Urgente de verdad, verdad! ¡At, at! ¡Urgente de verdad, verdad! ¡At, at! Ya dijimos. ¡At! Bueno, está bien. Vamos entonces con un extra. ¡Extra, extra! Instituto Milford no sé qué le pasa, pero está como borracho. ¡Urgente de verdad, verdad! ¡At, at! Un corre, corre, corre que te alcanza en centro comercial. ¡Uy, sí! ¡Ay! ¡En donde sea! Y los otros comerciales que tienen ahora los baños por allá en la punta de la ñoña. ¡Corre que te alcanza, hijo de madre! Dios mío, sí que son al fondo en un corredor. Sí, es un corredor. Cuando hay corre que te alcanza, hay que correr para cualquier lado. Además que ese corredor genera más presión porque es cerrado, se ve largo. ¡Ay, no, no, no! Este viene premiado. Hay que correr. Viene premiado. Eso sí. ¡Urgente de verdad, verdad! ¡Ahora! Top número 5. ¡Urgente de verdad, verdad! ¡Esto es! ¡At, at! Desetiquetarse de una foto donde lo etiquetaron muy abrazado antes de que la pareja estable abra las notificaciones de su Facebook. David tiene prohibido, en Twitter tiene bloqueado que lo puedan taggear en una foto, por algo será. ¿En Twitter no? Sí, señor, el otro día no. No, en Twitter yo no le hagamos el ejercicio de Twitter. En Twitter el otro día lo iba a taggear en una foto. Pero uno se puede taggear, ¿no? Si el otro lo taggeó, baila. O sea... En Twitter no, en Facebook sí. Yo lo que tengo es... En Twitter usted puede... No, no que lo mencionen. No que lo mencionen. Yo reviso que yo... Yo lo que tengo en Facebook es que primero me pide autorización para yo dejar que eso aparezca en mi muro. Sí, en Facebook yo lo tengo así. David, pero yo me di cuenta también, esta semana alguien me dijo, Max, no te puede etiquetar en una foto. Y yo, ¿pero por qué? Sí, como Donald Trump. Y yo, ¿pero por qué? Entonces entré y sí estaba el botón. ¿Y sí? ¿En Twitter? Sí, señalado en nombre de etiqueta y ya lo cambié. ¿En Twitter, marcito? Porque es una situación. Igual en Twitter, tollo, si le van a poner a uno cualquier cosa, la ponen y ya. Es cierto. Claro, pero... Lo nombran a uno y ya. Claro, pero la etiqueta es diferente. Entonces por algo tienen... En cambio... Algo ocultan. En cambio, en Face... Sí, sí, es mejor que no. En Face. En Face es mejor que no. David, ¿qué es? Si así no le haga caso a Toño, conserve su vida privada en redes sociales. Gracias, Maxito. ¡Urgente de verdad, verdad! Top número cuatro. ¡Uno! Papel higiénico después de que estornudó griposo. ¡Cállate! ¡Urgentísimo eso! ¡Uy, urgente! Uno estornudó en las manos y quedó con la mano lubricada. O en la manga y quedó con la manga verde. Y suficiente, porque si son dos cuadritos nomás es peor. No, pero ustedes son muy decentes. Quedó con moco hasta la cumbamba y no puede abrir la boca. ¡Ah! Ya le supo a Mookie. ¡Ah, shit! ¡Urgente de verdad, verdad! ¡Ah, ah! Top número tres. ¡Ponerse a estudiar a ver si recupera el semestre que llevan dos! ¡En dos! Ahora que están en parciales, ¡póngase a estudiar! ¡Carajo! Pero ya qué. ¿Cómo que ya qué? Estamos en septiembre, octubre y no... ¡Claro! ¡Claro! Por promedio. Hay tiempo. Hay tiempo de recuperar. Ya no se hizo nada. Ya no se hizo nada. Es más, hasta el año. Hay tiempo de recuperar a los que están en el colegio. O derecho, que es anual. El año. El año todavía lo pueden recuperar. Bueno, si... ¡Urgente de verdad, verdad! ¡Qué lindo mensaje! ¡At, at! Top número dos. ¡Carajo! ¡Urgente de verdad, verdad! ¡At, at! Sí, sí. Un momento. Ay, ay, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Este va de Mekum. Dejar de fumar, ya que el médico nos dio dos meses de vida por efisema. ¡Uy! 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 ¡No, pero ahí sí ya qué! Ahí sí le digo ya qué. Ahí sí como el parcial. No, pero puede durar un mes más. ¿Cierto? No, pero Maxito, ya qué. O dos, o tres, o dos, o dos, o dos. No, gente no vino. Ya qué. Fume más, entonces, para que queden en vez de dos meses, quince días. No, pues ya siga normal con lo que le queda de vida. Bueno, espere, entonces yo tanto este punto. Ya fumó veinte años y por dos meses. Bueno, listo, entonces voy a borrar este punto, pues, por caprichos de... ¡Urgente, de verdad, verdad, un extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Urgente, de verdad, un extra! ¡Urgente, de verdad, un extra! ¡Urgente! O cambiarle el tiempo de reposo. ¿Cierto? No debe ser treinta segundos, porque... ¡Urgente, de verdad, verdad! Borrar el historial del cel y del compu, para que... Para que, pues, no se den cuenta con lo que usted se hace rico. ¡Urgente! ¡Urgente, rápido! Le toca devolverse a la casa, porque es de que va abierto. Sí, 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 es claro. Claro, sí, 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 es urgente que borren el historial. ¡Urgente, de verdad, verdad! ¡Urgente, de verdad, verdad! Top número uno. Háganme caso con este punto. ¡Poner mayonesa cuando las niñas de la fiesta están acosando por irse a las doce y media de la noche! ¡Niñas, pusimos mayonesa! ¡Qué! ¡Cúmate, qué bate! ¡Cúmate, qué bate! ¡Cúmate, qué bate! ¡Sí, buena estrategia! ¡Sí, va! ¡Chiqui, bote, chocolate! ¡Buena estrategia! ¡Vamos hasta las cuatro! ¡Tu corazón no late! ¡Viva!